A martes 28 de agosto y cuando el inicio de curso está ya a la vuelta de la esquina, colegios e institutos de la región siguen sin tener sus equipos. La Junta cambió la elección de directores y jefes de estudio y muchos centros tienen todavía estos puestos vacantes. Este hecho deja una consecuencia clara. Sin equipo directivo que determine cuántos profesores son necesarios, tampoco es posible saber qué número de interinos harán falta. Yo quiero confiar en que se van a solventar todos los problemas que hayan podido haber en cuanto a ese personal directivo, que se nombrará, que empezará a funcionar, que nombrará las necesidades y se cubrirán las necesidades puntualmente en la medida que se pueda por la consejería. A pesar de que el viernes pasado la Junta hizo público el número de interinos que necesitaría en septiembre para educación secundaria, las dudas a estas alturas de agosto son demasiadas. Ningún docente temporal sabe dónde estará destinado mientras los de primaria ni siquiera conocen si podrán trabajar. Además, muchas madres y padres de niños con discapacidades, residentes en zonas rurales, ya denunciaron que la Junta tenía intención de eliminar puestos de trabajo de personal que apoya a sus hijos en clase. Desde el PP reconocen que este servicio seguirá sin detrimento alguno, pero no saben cuántos de estos empleados no verán renovado su contrato. El modelo de inclusión educativa no se va a tocar, es decir, el actual modelo no se va a tocar y solamente esos siete centros especializados de forma voluntaria y de forma experimental habrá ese servicio para las personas que lo quieran utilizar. Yo, como entenderás, estamos en la misma situación que en el caso anterior, no le puedo decir si se van a mantener determinados puestos de trabajo o no se van a mantener determinados puestos de trabajo. José Luis Teruel ha pedido tranquilidad a la ciudadanía y ha asegurado que las clases comenzarán con total normalidad.